Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Puede Trump contar con los evangélicos en 2024? Algunos líderes están vacilando. Pues aquí te contamos mis amigos, que el expresidente, que se basó en los votantes evangélicos en 2016, acusó a los líderes cristianos de deslealtad y los culpó por el decepcionante desempeño de mitad de mandato, de los republicanos. El reverendo Robert Jeffress, partidario de Donald Trump desde hace mucho tiempo y que aún no ha respaldado su candidatura a la Casa Blanca para 2024, compartió el escenario en su mega iglesia de Dallas con uno de los posibles rivales del expresidente el próximo año, el exvicepresidente McPenix. Amigos al enterarse Trump, arremetió contra el pastor Jeffress y otros líderes evangélicos a los que cortejó durante años, acusándolos de deslealtad y culpándolos por el decepcionante desempeño del partido, en las elecciones intermedias de 2022. Si bien el pastor Jeffress restó importancia a las críticas, otros no estaban tan ansiosos por dejarlo pasar, sino que sugirieron que era hora de que Trump se apartara del camino para una nueva generación de candidatos republicanos. El enfrentamiento, amigos, resaltó una de las tensiones centrales dentro del partido republicano. A medida que se acerca una primaria presidencial incierta de 2024, el vacilante apoyo a Trump entre los líderes evangélicos de la nación, cuyos feligreses han sido durante décadas un electorado clave para los conservadores, y quienes han brindado un respaldo crucial al patriota, en su ascenso a la Casa Blanca. Esto es tan delicado mis amigos que, si estos líderes rompen con Trump, y si los votantes evangélicos lo siguen, lo cual no es una certeza, el resultado será un cambio tectónico en la política republicana. De hecho lamentablemente, las encuestas recientes apuntan a cierta fatiga de Trump entre los votantes republicanos. Pero es una pregunta abierta si los votantes evangélicos lo abandonarán si ministros cristianos prominentes apoyan a otros candidatos. Y tú dime cuál es tu parecer a esta noticia. ¿Crees que de verdad quieren dejar solo al patriota? Déjame tus comentarios al respecto. Muchas gracias y que Dios los bendiga a ti y familia siempre.